La cámara, allí se viene, se viene Independiente, ¡viene el gol! ¡Diol! ¡Le Independiente! ¡Le quedó la pelota a los 40! ¡Difinió! Y le mostró la camiseta, ya se le fueron al 1. ¡Le mostró la camiseta de Hinchada Deportivo del Grano! ¡Le veremos la tarjeta! ¡Logana Independiente! Hay tarjeta roja, ¿sí? Goni roja, por mostrarle la camiseta. ¡Logana Independiente! Pero se quedó con 1 menos, por el festejo. Corrijo entonces. Corrijo, Oscar. Prato, el autor del gol. Y expulsado el 17. Al arco Córdoba, de ahí veremos. Allí Ariel, Córdoba va, apunta. ¡Le dio Córdoba a Francini! ¡El rebote! ¡Se tomó! ¡Gol! ¡Gol deportivo del Grano! ¡El rebote le quedó a Cabral! Para empujar. Le dio Córdoba, empata del Grano a los 44. A los 44, llegaron los goles a la parte final. ¡Ay, gol deportivo del Grano! ¡Gol deportivo del Grano tiene 1! ¡Independiente también tiene 1!